Si este movimiento no tiene una unidad granítica, si estos candidatos a diputados no se ponen a trabajar hombro a hombro, entonces los resultados no van a ser los esperados. Si al contrario, a partir de hoy, estos candidatos a diputados comienzan a trabajar unidos, comienzan a hacer equipo, entonces los resultados serán positivos, ellos serán diputados y el Partido Liberal será gobierno.